Es médico Haciendo favores A lo lejos se ve mi pueblo natal No veo la santa hora de estar allá Me vienen a mi mente bellos recuerdos Y paz y alegre que nunca olvidaré Luz de la esperma que al fondo se divisa Y gigantes igual que estrellas en el cielo Y el ruido incesante en el viejo trapiche Su canto eterno de todos mis abuelos Ya vamos llegando Me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me aguen No puedo no, ya vamos llegando Me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me aguen José Carreño Y Luis Javián Fernández No puedo evitar que los ojos se me aguen No puedo evitar que los ojos se me aguen No puedo evitar que los ojos se me aguen No puedo evitar que los ojos se me aguen No puedo evitar que los ojos se me aguen No puedo evitar que los ojos se me aguen No puedo evitar que los ojos se me aguen No puedo evitar que los ojos se me aguen No puedo evitar que los ojos se me aguen No puedo evitar que los ojos se me aguen No puedo evitar que los ojos se me aguen No puedo evitar que los ojos se me aguen Mi hermano Ismael también, y el jurista ahí lo acosta Ya vamos llegando, me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me agüen No puedo no, ya vamos llegando, me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me agüen No puedo no Luz de desperma que al fondo se divisan Y gigantes igual que estrellas en el cielo Y el ruido incesante del viejo trapiche Su canto eterno de todos mis abuelos Ya vamos llegando, me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me agüen No puedo no, ya vamos llegando, me estoy acercando Entre valles y montañas, ríos que surgen tus mares Y el cielo azul que son patrimonio de mis cántares Ya vamos llegando, me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me agüen Colombia, mi tierra querida, me duelen a caña y café Ya vamos llegando, me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me agüen No puedo no, ya vamos llegando, me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me agüen Ya vamos llegando